Yo tengo un campo en San Miguel, en Tucumán, en la zona del departamento burrieco, donde hago caña de azúcar y hago rotación con soja. Después tengo otro campo en Santiago del Estero, donde ahí sí hago netamente soja y maíz, con rotación de maíz. Hago un doble propósito con el tema de agua engorde y hago filó, entonces sí o sí en ese campo hay que hacer cereal. Tengo tres cosechadoras Mase, una es una MF34 y tengo una 97-90 y una 98-95. Las dos máquinas grandes las tengo con una de plataforma de 35 pies y la otra de 30, con una modificación del sistema Lona de Piersant. La verdad que en una de las espos vi el sistema. Eso fue en el año 2010, donde con un poco de temor hice la primera, Lona, y ahí automáticamente el segundo día de trilla ya me arrepentía de no haberla hecho a las dos. Yo, gracias a Dios, tenía dos plataformas y dos máquinas totalmente iguales. Entonces, una la tenía con sin fin y la otra la tenía, o sea, más exacto no podía ser. Bueno, tenés diferencias de entre dos y tres horas de trabajo, partidas tanto, una a la mañana cuando vos salís y la otra cuando al anochecer. Yo tengo un problema de mucha humedad en la zona donde yo estoy, entonces ahí tenés muchos problemas, ahí tenés una ventaja, ¿estámos? En la pérdida por plataforma tenés otra ventaja y por sobre todo donde vos más notás la diferencia es cuando terminó la campaña y vos vas a reparar las cosechadoras. Ahí es donde vos ves lo que es un trabajo uniforme, donde vos ves que la plataforma Lona te entrega parejo, donde no tenés pérdida vos tirás el aro en la plataforma Lona y tirás a sin fin. También es abismal el cambio, tenés casi de 80 a 110 kilos tenés de diferencia, es tremenda la diferencia que hay cuando, digamos, yo lo hago en mi campo, pero cuando por ahí presto servicio es notable la diferencia. Que más, hoy en día no tengo a sin fin, las dos máquinas, las dos plataformas grandes las tengo a Lona. El que anda en una cosechadora, el que anda arriba en una cosechadora sabe el golpe. Cuando vos tenés una cosechadora con una plataforma de sin fin, la máquina va dando reventones, la máquina no es un trabajo uniforme, vos vas a la cola de la máquina y vos tenés pérdida. Digamos, tenés que cuantificar muchas cosas, pero por sobre todo el resguardo que hace del material de la cosechadora cuando vos vas a hacer una reparación en el año siguiente. Sumado al, aparte, yo hice una prueba que fue muy buena, porque yo durante cinco días probé las máquinas, una sin fin y la otra Lona y tuve un 20% de ahorro en combustible, en combustible nada más. Así es que la verdad que no hay que dudarlo, yo creo que el sin fin se tiene que acabar.